publicidad román les presenta de todo un poco actualidad salud historia reportajes deportes y más a continuación su programa de variedades de todo un poco de publicidad román la empresa publicitaria del norte darle la bienvenida a su programa de todo un poco recuerden que todos los días estamos de 11 de la mañana a 12 mediodía y de 4 a 5 de la tarde de acuerdo que también publicidad román tiene un programa hermano un programa hermano y que se llama mundo deportivo san carlos mundo deportivo san carlos que se transmite de 4 y 30 a 5 y 30 la tarde en 88.3 fm y de radio cultural de pital con la mejor información deportiva local nacional e internacional y acá en norte división estamos de 11 a 12 y de 4 a 5 de la tarde por supuesto los sábados también de 4 y 30 a 6 de la tarde hoy vamos a tener un programa variado hoy vamos a tener a nuestro compañero juan carlos quirós que es un gran dirigente de la liga menor del equipo de san carlos y por supuesto vamos a tener también otra de la cooperativa todos cooperando el número 7 vamos a tener un especial musical hoy que estamos va dándole una variedad va a tener un especial musical y una nota vamos a tener de de la sección de cocina una sección de cocina pequeñita para que usted tenga la preparación en casa hoy vamos a tener una sección de cocina acá también en su programa de todo un poco y vamos a tener también a la ganadora de la lavadora de la promoción de la salvadita market licorera que está en la marina de la entrada primera 100 metros este ahí va a estar hoy el día de hoy vamos a estar compartiendo con todos ellos entonces su programa variado no se despegue no se vaya porque el día de hoy en publicidad román en de todo un poco tenemos un programa sumamente variado recuerden los horarios todos los días de 11 a 12 de la mañana y de 4 a 5 la tarde variedad siempre encuentran acá como hacer un que que manualidades medicina rifas y mucho más deportes y mucho más tenemos en de todo un poco la mejor guía la mejor revista que usted puede observar acá en la zona norte sin más pregándolo vamos a información a nombre de copián de número 7 que está en aguas arcas que está en ciudad de quesada y que tiene el 24 74 40 57 abierto ahora con servicios múltiples para el sector público copián de número 7 y que recuerden ya tenemos el sistema becas disponible llame ya al 24 74 40 57 para que se abrigue para que tenga más información o visítenos en ciudad que está al costado de este restaurante wons y en aguas arcas a un costado de la plaza de deportes copián de número 7 a continuación les presenta nota con juan carlos quirós un gran dirigente de liga menor y también presidente del consejo administración de nuestra cooperativa copián de número 7 este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de copián de número 7 la de las mejores soluciones en aguas arcas y ciudad de quesada contáctenos al 24 74 40 57 ahora con servicios múltiples para el sector público somos copián de número 7 con el presidente del consejo de administración de copián de número 7 las mejores soluciones estamos con juan carlos y los juan carlos que placer y un orgullo para policía román es ser parte de esta gran alianza policía román copián de 17 104 años de historia que entonces a carlos dejamos los micrófonos para que envíen salud al cantón no un saludo cordial a todos los sancarleños nos sentimos muy complacidos de este aniversario ya son 104 años y para copián de 7 las mejores soluciones de la zona norte nos sentimos muy complacidos desde esta alianza con con publicidad román y a todo el pueblo de san carlos muchas bendiciones en este aniversario excelente juan carlos quirós de copián de número 7 es el presidente del consejo de administración ahora con servicios múltiples para el sector público ciudad que está aguas arcas asociase ya 24 74 40 57 104 años de historia copián de número 7 la cooperativa a todos sintamos orgullosos porque copián de número 7 es de todos este programa llega a ustedes gracias a de cabiza 50 metros este del mercado municipal en ciudad que sabe recuerde que somos en de cabiza con los mejores precios dos plantas de pretas de la mejor variedad al mejor costo somos de cabiza después de haber disfrutado nombre copián de número 7 la cooperativa a todos la que va rumbo al 50 aniversario que están aguas arcas han costado la plaza y en ciudad que estaba costado este restaurante wong nota con juan carlos quiero dirigente de la liga menor una liga menor de san carlos que ha sido exitosa siempre y aquí en policía román entre todo un poco le estamos dando mucho énfasis a la liga menor estamos apoyando mucho la liga menor y por supuesto también a nombre de copián de número 7 en juan carlos quirós que también es director que es el presidente del consejo de administración de copián de y por supuesto vamos a continuación y no se despeguen porque a grillantas que está el cruce frente 800 metros carretera platanar que tiene la mejor variedad llanta los mejores precios llame ya a grillantas al 24 75 52 16 repito el número a grillantas 24 75 52 16 a grillantas les presenta contención es especial musical y también a nombre de muebles palmares muebles palmares que está a 50 metros oeste de la estación de bomberos en ciudad de quesada sala de muebles palmares somos fabricantes tenemos el 24 6 24 60 7 1 1 de 3 50 metros hacia el oeste de la estación de bomberos en ciudad que está muebles palmares todos los muebles que usted observa siempre norte visión son de muebles palmares consígalos ahí 50 oeste de la estación de bomberos en ciudad que está y llámenos 24 60 7 1 9 3 vamos sin más preámbulo y también a nombre de agrillantas varían llantas y copián de número 7 con este especial musical esperando que disfruten este gran especial musical de hoy en de todo un poco este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de copián de número 7 la de las mejores soluciones en aguas arcas y ciudad de quesada contáctenos al 24 7 4 40 57 ahora con servicios múltiples para el sector público somos copián de número 7 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Damas y caballeros, bienvenidos a este gran evento musical con el grupo que se ha sabido ganar el cariño y el aplauso de todos los públicos, con su música original y estilo incomparable. Desde el Real de Minas de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, los incontenibles temerarios. La gente nota una madurez en general en todo el grupo y eso nos ha llenado de mucha satisfacción. Se dice a lo mejor mucho, que hemos hecho mucho, pero realmente no hemos hecho lo que hemos querido, ¿no? Es un lugar muy importante a nivel internacional y es un compromiso también bastante fuerte, pero esperemos en Dios que todo esto se ponga a reventar mañana. Muy bien, y aparte de temerarios, ¿a quién más vienes a ver? Vamos. A ver, ¿quién viene a ver? ¡Temmerarios! Es impresionante todo este lugar, el foro sol, se siente bastante nervio. A ver, ¿qué es lo que me gusta? El foro sol, se siente bastante nervio. Ellos son... Carlos Ábrego. Carlos Vidal. Fernando Ángel. Gustavo Ángel Ángel. Adolfo Ángel Ángel Ángel. Adolfo Ángel Ángel Ángel. Juntos son... Los temerarios. Los temerarios, temerarios, temerarios. Los temerarios, temerarios. Saludos. Centeringo. Vanındaki. Amigo mío, que se despedirá, me está matando hoy. Y hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós. Que me siente, mi Dios no sabe, que me duele tanto amor. Y hoy, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Tú, le acabo bien descubierto, mi familia me engañó. Y hoy, mi pobre corazón, está muriendo. Y hoy, me voy llamándote, no puedo darte, a pesar de tantas días. Siempre te harí toda mi vida, y me entregué por completo. Tú eras, la razón de mi existencia. Y hoy, apagas mi luz, y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz. Y nunca te hieran, como me has hecho a mí. Tú, le acabo bien descubierto, mi familia me engañó. Tú y mi pobre corazón, están muriendo. Tú, me he pedido nunca me engañó. Tú, le acabo bien descubril a pesar de tantas días. Porque siempre te querés Quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones y ya me despedí Hice un año sin ver a mis viejitas queridas A mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma and the love of my Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Hice un año sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que me hacía Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de COPEANDE Número 7 Ahora con servicios múltiples para el sector público Estamos en Aguasarcas y Ciudad Quesada Teléfono 2474 4057 Pollos Paco, haga sus pedidos al teléfono 2468 8563 En su negocio no puede faltar Pollos Paco Deje de sufrir con las ventas bajas Coloque su valla publicitaria con Publicidad de Román En la entrada de San Carlos Centro, de Ciudad Quesada, San Roque, Camino Florencia, Aguasarcas, La Fortuna, Muelle y más Para más información llámenos 89-7254-43 Un hacia el staff de Publicidad Román Hotel La Praera del Arenal Ahora con una nueva flotilla de cuadrociclos 2016 Gran vista al volcán Arenal Contamos también con una piscina de agua fría Tenemos dos jacuzzis, uno bajo techo Tenemos también una zona de bar y el mejor restaurante de la zona norte Hotel La Praera Arenal Sin duda alguna es su mejor opción para descansar, con confort, con relajamiento, con gran vista al volcán Arenal Y por supuesto ahora nuestra nueva flotilla de cuadrociclos 2016 Para hacer un tour por los diferentes sectores, nuestras fincas En grandes parajes de naturaleza, de flora y fauna Por supuesto en La Fortuna de San Carlos Hotel La Praera Arenal Su mejor opción Reserve, contáctenos ya al 2479-9597 2479-9597 Visítenos en nuestra página en Facebook como Hotel La Praera del Arenal Que ahora tiene nuevos tours, nuevos flotillas Lo que es cuadrociclos para el año 2016 Hotel La Praera Arenal Siendo alguna su mejor opción en La Fortuna de San Carlos El bodegón de la cerámica, 400 sur de los bomberos Contigo el Sencinaí en Barrio Urdes Variedad en cerámica, pisos baratísimos A tan solo 2750 colones Visítenos ya, llámanos al 2461-3825 El bodegón de la cerámica se une a la celebración del 104 años del Cantón de San Carlos La Fortuna de San Carlos He tenido en mi vida, muchos amores, me he perdido por ti ya. Y he tenido placeres, casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre duela, a mi me querida, yo como siempre, amor les fingía, quien te crees que eres. A mi me pregunto, engañas y mientes, como ninguno. Mi alma reclama, reclama con llanto. ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy he estado solo, solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga. Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. No tenía nada, 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 nada. No tenía nada. Mi alma reclama, reclama un dián por Por qué si tenía amor, por qué si yo era el mejor Y estaba solo, 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 no tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo De soledad, de soledad Gracias, 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 gracias De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasa Solo sé Que te amo Que te amo Para el sol Lo siento yo Eres un sueño Me guío Eres la alegría La huella de mi amor Ay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Vivir así no, no es mí Ay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Y saberá lo que quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo Ay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Vivir así no, no es mí Ay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Y saberá lo que quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Sin tu amor, no sé qué hay, ay, yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí Pero tú, me miras No quiero llorar, no es el sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré y siempre serás Pídate en mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Pídate en mi vida y tú nunca serás Será mi secreto hasta el final Pídate en mi vida y tú nunca serás Pídate en mi vida, tú siempre serás Vídeo, tú siempre serás Adolfo, el Foro Sol se ha caracterizado por tener a las grandes estrellas de la música y ahora recibe a los temerarios. Han estado aquí gente como los Rolling Stones, Paul McCartney, etcétera, etcétera. Y ahora, precisamente tomando las palabras de Gustavo, se abre a la música popular mexicana. ¿Qué significa esto para Temerarios? Yo creo que es un gran logro el que podamos estar en un escenario como este. Tan majestuoso, ya lo mencionabas tú. A niveles mundiales, pues los grupos han estado aquí. Yo quiero dar las gracias a los empresarios porque correr el riesgo tan grande, porque significa un riesgo muy grande el participar en un lugar así. Pues ellos se atrevieron, nos tuvieron confianza, nos tuvieron fe. También Televisa, que pues dices, buena idea a lo mejor hacer una transmisión, hacer algún especial. Y todos esos aspectos han sido claves para que esto funcione. Vamos a cantar los hermanos. ¡Gracias! 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 Este programa llega a ustedes gracias a Decavisa, 50 metros este del mercado municipal, en Ciudad Quesada. Recuerde que somos en Decavisa, con los mejores precios, dos plantas repretas, de la mejor variedad, al mejor costo. ¡Somos Decavisa! Esperando que hayan disfrutado este especial musical, a nombre de Decavisa, que ya tiene todo para esta entrada de clases, estamos 50 metros este del mercado municipal, dos plantas repletas de útiles escolares, cuadernos, uniformes, al mejor precio, donde sí ahorra de ahorrar, es en Decavisa, en Ciudad Quesada, 50 metros este del mercado municipal. Y por supuesto, también hay que hacer mención a la salvadita marca licorera en la marina, con la mayor variedad, de la entrada de la primera a 100 metros este. Ahí está la salvadita marca licorera, y por supuesto, también a su nombre, Supermercados Rosville, Supermercados Rosville, que está en Grecia, Tacarys, en Pedro Paz, y que próximamente va a inaugurar en Fortuna, a un costado del Poliport. Y vamos con nota especial, una nota de cocina. Tenemos una receta especial para esas madres, para esas amas de casa que están observando nuestro programa. Estén atentos, porque viene una receta de cocina deliciosa. Gracias también a El Bodegón de la Cerámica, El Bodegón de la Cerámica, que está contigo, El Sensinay, en Barrio Lourdes, con los precios más bajos de la zona norte en cerámica. 24, 61, 38, 25. Esta sección de cocina es presentada por El Bodegón de la Cerámica. Los ingredientes son vainilla líquida, chocolate, azúcar glas, huevo, queso de untar, mantequilla, harina y azúcar integral. En un cuenco mezclamos el queso y el azúcar glas. A continuación añadimos la vainilla y el huevo. Mezclamos hasta obtener una crema de textura uniforme. Calentamos agua en una olla para el baño maría. Acoplamos un cuenco y echamos el chocolate y la mantequilla. Calentamos a fuego suave mientras vamos mezclando con unas varillas. Cuando ambos ingredientes se hayan fundido, retiramos del fuego. Añadimos el azúcar integral y dos huevos. Incorporamos los huevos de uno en uno. Por último añadimos la harina. Vertemos dos tercios de la masa de chocolate sobre la base de una fuente para horno forrada con papel vegetal. Repartimos por encima la crema de queso. Con una cuchara colocamos sobre esta pequeñas cantidades de chocolate formando círculos. Hundimos un palillo hasta el fondo y realizamos movimientos circulares. Llevamos la fuente al horno precalentado a 180 grados y horneamos durante 30 minutos. Retiramos y comprobamos el punto de cocción pinchando con un palillo. Una vez que la masa esté fría, la desmoldamos y cortamos en porciones. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. El supermercado de todos los aguasarqueños es Supermercado La Violeta número uno. 50 metros oeste del Templo Católico en Aguasarcas. Variedad. El número uno en precios, en calidad, en mercadería es Supermercado La Violeta número uno. No dudas más, visitarnos también jueves y viernes donde tenemos variedad de frutas, hortalizas, verduras y mucho más en nuestra gran feria. Jueves y viernes en Supermercado La Violeta número uno. Recuerden que por su compra participa en la rifa de tres vehículos por medio del grupo Azun. Supermercado La Violeta. El supermercado de todos los aguasarqueños. 50 metros oeste del Templo Católico. Les desea Feliz Navidad y un próspero año 2016. Centro de Carnes Cedral. Abre sus puertas con lo mejor en carnes de res y cerdo. Le ofrecemos productos frescos de gran calidad. Un excelente precio y una excelente atención. Visítenos 50 metros norte del barco Pocabana en Cedral de Ciudad de Quesada. Centro de Carnes Cedral. Excelencia en carnes. Visítenos. Somos Centro de Carnes Cedral. En Aguasarcas de San Carlos está Sala Belleza Suplidora de Yux. Suplimos todo en productos de belleza y uñas. Cortes para caballeros, damas y niños. Somos su mejor opción a un costado de la Iglesia Católica en Aguasarcas. Sala de Belleza Suplidora de Yux para lucir elegante. Para lucir a la moda. Usted, dama que quiere verse guapa, bueno, no lo dude más. Usted, caballero, que quiere verse elegante. Visite en Aguasarcas, a un costado de la Iglesia Católica, Sala de Belleza Suplidora de Yux, donde la atienden los grandes profesionales de este gran comercio de San Carreño. Sala de Belleza Suplidora de Yux en Aguasarcas. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de COOPEANDE Número 7, ahora con servicios múltiples para el sector público. Estamos en Aguasarcas y Ciudad de Quesada. Teléfono 2474 4057. Esperando que hayan disfrutado, a nombre del Bodegón de la Cerámica, esta sección de cocina que vamos a seguir involucrando y dándoles más notas de cocina gracias al Bodegón de la Cerámica, que tiene cerámica desde 2.750 colones, el metro cuadrado y estamos contigo el Cincinnati en Barrio Lourdes del Parque, 300 metros sur, contigo el Cincinnati 2461 3825, es el número del Bodegón de la Cerámica. Y también a nombre del laboratorio clínico del doctor Gustavo Hernández en Aguasarcas, en CIMED, hágase su chequeo de colesterol, triglicéridos, ácido úrico y mucho más. Doctor Gustavo Hernández es un gran profesional, los espera. Ahí en Aguasarcas, en CIMED, les presentamos a continuación y a nombre también de Pollos Paco, que tiene el 2468 8563. Tenga su Pollo Paco en su suda, en su restaurante, en su punto de venta. Y por supuesto, también Supermercado La Violeta, el número uno en precios variedad, 50 oeste del Templo Católico en Aguasarcas. Ahí está Supermercado La Violeta, saludando a Enis y todo su personal, ese atento personal que está en Supermercado La Violeta en Aguasarcas, esperando que estén disfrutando de nuestro programa de todo un poco. Recuerden que todos los días estamos de 11 a 12 de mediodía y de 4 a 5 de la tarde acá en Nortevisión de Costa Rica y nuestro programa hermano que es Mundo Deportivo San Carlos, en 88.3 FM Radio Hospital, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Vamos a continuación con la ganadora de la promoción de La Salvadita Market y Licorera, que está en la Marina, de la Lanchada Primera, 100 metros este. Entonces vamos a ver nota de La Salvadita Market y Licorera. Este programa llega a ustedes gracias a Decavisa, 50 metros este del mercado municipal en Ciudad de Quesada. Recuerden que somos en Decavisa, con los mejores precios, dos plantas repretas, de la mejor variedad, al mejor costo. Somos Decavisa. Estamos acá en La Salvadita Market y Licorera, en la Marina, de la entrada a La Palmera, 100 metros este, carretera Aguasarcas. Y estamos con Ángel Benavides, que está aquí a mi izquierda, y la feliz ganadora de esta lavadora, que realmente es un gran premio. Es un gran premio gracias a nuestro gran patrocinador CEDEX, que el día de hoy podemos llevar a cabo esta entrega de la lavadora. Bueno, vamos a ir con Ángel Primero Ángel. Realmente agradecerle a todos aquellos que participaron acá en La Salvadita. Sí, claro, en realidad, muy complacido de entregar esta hermosa lavadora. De verdad que muchas gracias por confiar en La Salvadita Market, donde trabajamos todos los días por servirles. Señora, ¿tu nombre? ¿De dónde eres vecina? Vivo en La Palmera, mi nombre es Esperanza Pérez López. He comprado en este supermercado y he visto los precios muy cómodos. Les agradezco por el premio que me gané y por el producto CEDEX, ¿verdad? Estoy agradecida. Son precios demasiado cómodos. Los invito a que vengan a comprar a este lugar. No se van a arrepentir, porque yo he comprado y he economizado. Usted vive en La Palmera y viene acá todos los días, se trae La Palmera por acá a comprar por los grandes precios que tiene La Salvadita. Ahora, ¿aquí usted encuentra de todo al mejor precio? Ahora, ¿se ahorra mucho, mucho dinerito? Ahorra mucho, sí. He visto que he ahorrado. Paso a comprar cada 15 días o cada 8 días cuando yo puedo pasar. ¿Esto es un supermercado oficial? Sí, lo he hecho, digamos, oficial ya en estas épocas, desde que vi que estaba abierto, no había visto, pero pasé y comprobé precios y anduve comparando. Entonces, me gustó mucho y sí, he visto que hay precios demasiado cómodos. Excelente. Bueno, que disfrute su premio y no sé si se nos cargó por acotar ahí, por mencionar. No, no, muchas gracias. Agradecerle al dueño del supermercado y al producto patrocinador. Muchas gracias, de verdad. Gracias y que la disfrute, señora. De La Palmera, la ganadora de esta lavadora. Gracias a CEDEX y felicitar a Agne, a su señor esposo, por el gran trabajo. Y recuerde venir a la salvadita Marquilla y Corera, que tiene variedad, los mejores precios. De La Palmera, sí, en esta carretera, Guasarca. Gracias, Agne. Con mucho gusto. Esto fue parte de las promociones que tiene la salvadita Marquilla y Corera. Entonces, véngase, porque así como ella, usted puede ser el próximo ganador o ganadora de las rifas constantes que tiene la salvadita Marquilla y Corera. La salvadita Marquilla y Corera, acá en la marina, de la entrada primera a 100 metros de esta carretera, Aguasarca. La salvadita Marquilla y Marquilla, se la recomendamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copeande Número 7, la de las mejores soluciones en Aguasarca y Ciudad de Quesada. Contáctenos al 2474-4057. Ahora con servicios múltiples para el sector público. Somos Copeande Número 7. Gran promoción que hizo la salvadita Marquilla y Corera en la marina, con variedad en productos, los mejores precios. De la entrada a la marina, perdón, de la entrada a la palmera, en la marina, 100 metros de este, carretera Aguasarca, se hizo la salvadita Marquilla y Corera. Recordándole a todos que tenemos un programa hermano, a las 4 y 30 en Radio Pital, 88.3 FM, Mundo Deportivo San Carlos, los mejores deportes nacionales, internacionales y, por supuesto, local. Mundo Deportivo San Carlos, 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde, 88.3 FM. Y acá en Norte División, todos los días, de todo un poco, la mejor variedad de 11 a 12 y de 4 a 5 de la tarde. Hoy hemos compartido un programa dinámico. Hemos tenido a Juan Carlos Quirós, dirigente de la Liga Menor del equipo de San Carlos. También nota en nuestra cooperativa, Copeande Número 7, que está en Aguasarca, que está en Ciudad de Quesada. También nota, y tenemos un especial musical, esperando que hayan disfrutado ese especial musical. Y la nota de cocina, una nota de cocina que esperemos que a todas esas amas de casa que están ahorita en casita, que están viendo nuestro programa, que todos los días lo ven por la variedad que tenemos, bueno, tengan esa nota de cocina y la apliquen muy pronto. Entonces, agradecer también al Bodegón de la Cerámica, gran patrocinador de la sección de cocina, que está con los precios más bajos en cerámica, contigo el San Sinai en Barrio Lourdes, al 24-6-1-38-25. Y cerramos con la ganadora de la lavadora de la promoción de CEDEX, gracias a la salvadita marca de licorera en la Marina, de la entrada a la palmera, 100 metros este, carretera a Aguasarcas. Nos despedimos del programa, gracias a nuestros grandes patrocinadores, como el supermercado Robert, que próximamente abre en fortuna, a un costado del Polideportivo, también a nombre de Copeande Número 7, en Aguasarca, Ciudad de Quesada, cooperativa que está abierta ahora al sector público, 24-7-4-40-57, también estamos a nombre de Pollos Paco, tenga su apoyo en su soda, en su punto de venta, 24-6-8-8-5-6-3, esto fue de todo un poco. Recuerden, todos los días tenemos variedad, tenemos la mejor información de 11 a 12 de la mañana, y de 4 a 5 de la tarde acá por Norte División, de lunes a viernes, y los sábados de 4 y 30 a 6 de la tarde. Y nos vemos el programa hermano, en 88.3 FM a las 4 y 30. Mundo Deportivo. Publicidad Román les presentó, De Todo Un Poco, actualizado, salud, historia, reportajes, deportes, y más. Esto fue, De Todo Un Poco, de Publicidad Román, la empresa publicitaria del norte.